La vida de lo que me tengo que arrepentir es que lo que no hice, bien. Mercedes Meche Carreño se caracterizó por ser una de las artistas más abiertas de su época. Sin embargo, desafortunadamente se dio a conocer la noticia de que esta querida y recordada actriz perdió la vida el pasado 21 de julio a sus 74 años de edad, noticia que causó que se escuchara nuevamente su nombre y que se recordara todas aquellas películas en las cuales ella participó. La familia de la actriz confirmó la triste noticia a través de TV Azteca, mencionando que la actriz había perdido la vida en los Estados Unidos internada en un hospital en el cual estaba recibiendo atención médica a causa de una difícil enfermedad que padecía en su hígado. Si algo caracterizó a Meche Carreño, fue precisamente que cada uno de sus papeles exploraba entonces el protagonismo femenino, algo que para la época era realmente llamativo. Sin embargo, la película que la llevó a ella a la fama fue una que llevó por nombre La Choca y que justamente le generó que recibiera el premio Ariel por la mejor coactuación femenina. Sin embargo, fue en el año 1980 cuando esta reconocida actriz se retiró del mundo del espectáculo de manera súbita. Muchos aseguran que realmente su retiro se debió a la cantidad de calamidades que ella vivió. Pues justamente recordemos que en el año 1980 sucedió la primera desventura en su vida. Pues el recordado y querido escritor Juan María Torres, quien justamente fue su segundo esposo y padre de su segundo hijo, desafortunadamente perdió la vida en un accidente automovilístico. Situación que se convirtió en una fuerte experiencia para ella y justamente tuvo que hacerse cargo de su hijo completamente sola. Luego de estar viviendo en los Estados Unidos como escritora y argumentista, desafortunadamente vino una segunda desventura en la vida de la actriz. Dicen entonces que esta segunda calamidad fue realmente la que marcó la vida de la actriz e hizo que se retirara del mundo del espectáculo. Y es que su hijo Juan María Torres también desafortunadamente perdió la vida en un accidente automovilístico en Nueva York en el año 1988. Y de hecho, según las mismas palabras que decía Meche en varias oportunidades, este acontecimiento fue tan grande en su vida que ella decidió alejarse por completo del mundo del espectáculo. Porque incluso a pesar de que pasaban los años, ella sentía ese profundo pesar en su alma como si fuese el mismo día en el que ella perdió a su hijo. Desde ese momento entonces, Meche se alejó por completo de la vida pública y se dedicó por completo a escribir. Bien dicen que en muchas ocasiones la procesión se vive por dentro. Y definitivamente en la vida de Meche Carreño, estas distintas situaciones marcaron por completo con pesar su vida y decidieron entonces alejarla del mundo del espectáculo. A pesar de haber tenido una carrera brillante, hoy nos queda simplemente el recuerdo de aquellas maravillosas participaciones que hizo en el cine mexicano. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.